En la pista, lote número 40, son 11 machos de levante, el peso total para ellos es de 3.235 kilos, peso promedio para cada uno es de 294 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6.500 pesos por kilo, pesados a las 7 de la mañana. Lote número 40.